hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les vengo a enseñar una manera de cómo hacer que tu computadora cuando no lea un pendrive pues lo haga yo les voy a enseñar algunos métodos es muy fácil espero que lo disfruten bueno primero que nada lo que tenemos que hacer es ir a inicio panel de control en mi caso yo tengo windows 7 sirve para windows 8 windows 10 luego de ir al panel de control vamos a buscar la opción que diga administrador de dispositivos esperamos que nos cargue esta ventana y vamos a la opción donde dice controladores de bus serie universal lo que tenemos que hacer aquí es buscar a la opción que dice dispositivo de almacenamiento usb le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar aquí donde diga deshabilitar luego de darle en deshabilitar vamos a darle nuevamente a clic derecho en la misma opción y le vamos a dar en habilitar y espero que de esa manera le funcione si en dado caso no le funciona de esa manera pues volvemos aquí a donde dice dispositivo de almacenamiento usb le damos clic derecho y le vamos a dar aquí a esta primera opción me dice actualizar software de controlador y nos va a aparecer estas dos opciones le vamos a dar en buscar actual y automáticamente software de controlador actualizado bueno de allí este va a salir una barra algo cargando y este va a decir que está actualizado dicho controlador si en dado caso no llega a funcionar de esta manera pues vamos a la descripción del vídeo les voy a dejar un link de un programa de su página este principal el cual lo van a descargar y lo van a ejecutar como lo vamos a descargar bueno vamos a esta página y nos va a aparecer esto que están viendo acá que la página principal verdad de su autor y este le vamos a buscar esta opción que dice dobla windows instalar y seleccionamos la primera opción y descargamos el programa luego lo ejecutamos bueno yo lo voy a mostrar cómo lo voy a ejecutar pues yo lo coloque acá en mi escritorio y le doy doble clic le damos que sí y le vamos a dar aquí en continua for free verdad este acá nos va a leer las memorias que tenemos en la computadora pues en mi caso aquí tengo mi disco duro y aquí está la memoria usb si en dado caso no le llega a leer la memoria pues puede ser que sea un problema en su computadora en las partes donde tú metes el pendrive si en dado caso aparece tu pendrive le vas a lo vas a seleccionar y le vas a dar continué continué luego vamos acá donde dice el lado leve forma y le vamos a dar en forma this device y la vamos aquí dice que va a borrar absolutamente todo y que va a perder todos los datos que tiene este pendrive y le vas a dar que si luego de ello acaba aparecer lo siguiente esto dura aproximadamente 10 15 minutos 20 minutos luego yo voy a pausar el vídeo para cuando termine de mostrarle qué es lo que deben hacer cuando esté al 100% bueno amigos como aquí vemos y observamos este ya completó la instalación que digo el formato y lo que debemos hacer es cerrar el programa y nos vamos a mi pc o equipo y aquí como vemos tenemos que darle clic derecho a nuestro pendrive le vamos a dar en formatear y le damos en un formato rápido y aceptar para que nos parezca así como el disco local para que nos diga cuánto espacio se ha utilizado y cuánto no y le vamos a aceptar y eso es todo amigos hasta luego espero que les guste el vídeo lo comenten por si tienen algún problema o algún comentario ya sea positivo o negativo no olviden suscribirse darle me gusta o compartir el vídeo hasta luego bye bye ¡Gracias! Gracias.